Hola, muy buenas noches. Estoy aquí no para realizaros una nueva receta, sino para felicitaros en estas fechas. Y sobre todo, para daros las gracias por elegirnos y acompañarnos por este camino tan bonito que hemos tomado, como es el mundo de la cocina y de la cosmética natural, porque pienso seguir subiendo recetas. Quiero que sepáis que pienso en vosotros en cada una de las recetas que elaboro. Intento que sean lo más saludables posible, así ganaremos en salud y en bienestar. Intento también haceros ver que prácticamente lo podemos hacer todo. No hay nada que se nos resista, somos unos verdaderos cocinillas. Mirad, hay una frase célebre que me encanta, que intento llevarla a cabo, que es de Hipócrates, que dice que la comida sea tu alimento, el alimento, tu medicina. No quiero entretener más, quiero desearos unas felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos, que tengáis un próspero año 2020 maravilloso, que os cuidéis y que os quiero muchísimo. Un millón de gracias. 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 Gracias.